Bueno, vamos a hablar de Bahía Jobos, allá en Salinas hoy llegaron los federales de forma sorpresiva allá a investigar lo que está ocurriendo y tengo para reaccionar a estos temas, mira ahí están estando las guaguas del gobierno federal, el FBI con un contingente de gente para investigar lo que ocurre, pero aquí está para reaccionar a estos temas el Carlos Feliciano que es representante y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Denis Márquez, representante del PIB y también Quiquito Meléndez que es representante del Partido de Nuevo Procita, saludos a los tres, bienvenidos. No es tarde, la visita no es tarde, llegaron y todavía tienen tiempo para actuar, o ya ustedes tienen eso cuadrado, representante. Bueno, toda investigación que llegue es bienvenida, nosotros estamos encaminando la de nosotros para darle un resumen al pueblo de Puerto Rico porque a veces la información no fue la correcta, es un escenario con dos escenas diferentes, está la reserva, dividida en dos pedazos, hipotéticamente, lo que compró recursos naturales y la que está ahí, tejenos privados que la gente lleva muchos años viviendo ahí y que muchos tienen unas escrituras. ¿Qué pasa? Cuando se trae al tema de la inmunidad, y verdad, que lo quiero traer primero, que fuera exclusiva que le quería dar al compañero ayer, era relacionado a los residentes del área privada. ¿Por qué? Porque del expediente... Pero cuando vemos el mapa, ¿dónde está el área privada? ¿Dónde se ve todo el mundo el daño ambiental o eso es más adelante todavía? El famoso camino del indio antes de entrar a la reserva. Yo creo que la gente se llevó la impresión de que era en el área de los desastres. Por eso quiero aclararle eso. ¿Qué pasa? En el expediente del Departamento de Justicia se demuestra que hay un permiso de uso para cuatro contadores de energía eléctrica. Cuando uno escanea ese permiso de uso, da una dirección de ahí bonito. Pues entonces, nosotros los miembros... Yo traje a colación de esta gente que está afuera, tratar de dar la inmunidad para saber quién era el gestor, si era alguien de afuera, alguien de adentro, que tuvo que ver con el permiso. ¿Por qué Denis Marquez dice que no? ¿Por qué te lo veo diciendo? No, bueno, yo... Ahora vamos. Entonces quedamos en la comisión, que según verdad los miembros, porque yo esto escucho a mis miembros, estaba Denis Marquez, estaba Nogales, estaba... Sí, vimos todo el que estaba... Y dos miembros del Partido Popular en dejar eso sobre la mesa, se quedó sobre la mesa... La inmunidad. Exacto, y traer a este... Esta persona que llega, que se ofrece, ¿ustedes le van a dar inmunidad o lo van a escuchar primero? Primero lo vamos a escuchar, ya él llamó a la comisión, se acercó al personal técnico, ya tenemos el nombre de la persona, tenemos el teléfono... Marquez, ¿cuánto podría aportar esta persona? Bueno, no, habrá que ver en qué consiste su testimonio. Las inmunidades son recursos extraordinarios para adelantar algún propósito que tenga que ver con lograr una información fundamental. Y cuando una asamblea legislativa otorga inmunidad que establece la ley, lo tiene que hacer con mucho cuidado, porque hay investigaciones ya del Departamento de Justicia, hay demandas del Departamento de Recursos Naturales. Y por lo tanto, no hay forma, no hay forma de darle inmunidad a nadie si no se le escucha, se hace una oferta de pruebas o testifica bajo juramento y se ampara en alguna de la constitución de la quinta enmienda. Tiene que darse un proceso para eso. Para discutir inmunidad, yo creo que esto lo hemos visto en el pasado, no es algo nuevo, la asamblea legislativa ha dado inmunidad en una cantidad determinada de casos. Y me parece a mí que siempre, lo que ocurre, ¿verdad? Y es el procedimiento, como lo mencionaba el compañero Nismar, que tiene que venir una oferta de prueba. Tiene que la persona que quiere que sea de inmunidad, tiene que venir ella o un abogado, su representante legal, y hacer una oferta de prueba a la comisión. La comisión escucha en vista ejecutiva esa oferta de prueba y determina si es meritorio o no ofrecer esa inmunidad. Para eso hay que firmar unos acuerdos, hay unos protocolos muy particulares para esto y se han usado en el pasado y han producido resultados. Tiene que ir al hemiciclo, no es una determinación de... Eso no es una decisión de la comisión. No lo determina la comisión. Tiene que ser aprobado en el hemiciclo. O sea, el cuerpo completo tiene que votar por eso. Porque tengo que hacer una corta posa, pero regreso con este tema rápido con ustedes. Entonces, vengo rapidito a ver el tema de si se le va a dar inmunidad o no, o cuánto podría aportar esta persona para esclarecer todo este escándalo. Venimos rápido. Precisamente seguimos hablando de Bahía Jobos, todo el mundo pidiéndonos que lo aclararan. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a la Asamblea Legislativa investigar esto? Porque hay como que una necesidad de que se logren cosas. No sale el nombre de nadie, de ejemplo, estas cuatro personas que ustedes mencionaron. Pero la pregunta es, yo sigo preguntando, ¿hay aquí un gestor o hay un responsable directo que fue el que provocó todo este daño? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el...? Bueno, de la información que tengo preliminar de la persona que ya llamó, pues puedo aclarar que sí, que hay alguien ahí. ¿Qué pasa? ¿Hay una persona? Hay una persona. ¿Es que fue el que vendió todos esos tejenos y que fue el que llenó todo eso? No, 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 no. La persona que yo estoy hablando es la persona... Ah, se está hablando del otro lado. Sí, sí, es que tú me tienes confundido aquí. Del título, de la solicitud de permiso de uso, que es que estamos trabajando. Y del otro lado, Denny Barque, del otro lado, el grande, la parcela grande. El otro lado que es donde... Que si la pueden pintar, por favor, que lo estoy pidiendo hace rato. El otro lado que es la discusión, porque esta discusión es sobre unos permisos falsos para poner agua y luz y que se investigue esa falsedad. Ok, ese tejeno, Denny, ese. Donde están esos terrenos, ya hay una demanda del Departamento de Recursos Naturales de una acción reivindicativa y declaración, una sentencia declaratoria para recuperar el título. Porque, bueno, para que el título se demuestre que eso es un paso importante a raíz de todas estas investigaciones. En segundo lugar, hace tiempo, la Junta de Planificación, el Consorcio y OSPE pudieron haber erradicado un recurso bajo la ley de la Junta de Planificación para, independientemente de que sean dueños o no, que no lo son, se pueden demoler. Y esa fue la medida que erradiqué, que se unieron diversos partidos a la medida para obligar a la Junta de Planificación a que haga ese trabajo. Yo estoy recibiendo la pregunta de Ferdinand. Yo hablé hoy con Joseph González y con el fiscal federal. Y me dijeron que hay delitos y que ellos en las próximas semanas ya deben de estar procesando. Entonces, ¿cuándo vamos a ver algo, una acción concertada, acusaciones o lo que sea del gobierno estatal o de la Asamblea Legislativa referida? Los federales empezó con los que están dentro de la reserva y metió una orden de desahucio contra esas 12 personas. Ya eso está en los tribunales. Por eso. Pero en lo que el HB viene, otra vez son los federales los que vienen a tomar acción en el área de Bahía de Janeiro. Y yo entiendo, pero discúlpenme porque no he terminado. La legislatura tiene su función y yo la entiendo. Pero hubo un momento en esta investigación que la gente cogió tanto miedo que empezó a irse. Empezaron a llevarse los trailers y todo. ¡Están volviendo! ¡Están volviendo! ¿Están volviendo? ¿Cómo que están volviendo? Están volviendo porque no pasa nada. Pero eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo de llevar a cabo... Yo no estoy culpando a los tribunales. No, 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 pero en cuanto a los federales. Hace años, los biólogos del Departamento de Recursos Naturales se lo denunciaron ante el gobierno federal. Y no es hasta que el país comienza a denunciar esto que ahora encontraron la ruta a Bahía de Jobo cuando hay dinero del gobierno federal ahí. El parecer es que hay terrenos federales allí. Y de hecho, no solamente terrenos federales, terrenos federales protegidos. Y eso le da... Eso es NOA. Eso me parece a mí que eso lo que produce es que ese sentido de urgencia ahora, obviamente la indignación colectiva de lo que sucedió allí, que evidentemente los federales tienen que actuar lo antes posible. Y lo importante es que independientemente de lo que suceda, oye, se resuelva. Y yo soy lo que estoy loco por ver las máquinas estas que arranquen todas esas casas porque no deben estar allí. Punto. Y es algo lamentable que todo el mundo se... Esto no viene de ahora, esto viene de hace un año. Y todo el mundo sabía y todo el mundo vio para el lado. Poder tienen para hacerlo y los terrenos son del pueblo de Puerto Rico. Le iba a preguntar sobre Wanda Vásquez, pero no me ha dado tiempo. Ya los llamaré para hablar más adelante. Pero voy a la encuesta Claro, que precisamente tiene que ver con estos temas. Así es, Fernanda. Nuestra encuesta Claro. Preguntamos en las redes sociales si se le debe conceder inmunidad a los invasores de Bahía Jobos a cambio de revelar los responsables de proveer permiso, las opciones en pantalla, sí o no. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura.